Hola, esta es nuestra puertita de seguridad para perros y niños, ideal para escaleras. Es de acero templado, sólido, macizo. Viene en negro, blanco y gris. La altura es de 70 centímetros desde la parte superior al piso. El ancho es regulable, lo regulas vos, en este caso, entre 70 centímetros y 90 centímetros. Simplemente, con aflojar estas tuerquitas, girás las hojas hasta llevar a la media vigres, volvés a ajustar los bulones y ya está. Tiene bisagras, de manera que vos podés girarla para abrirla hacia uno o hacia otro lado. Y un gancho de triple seguridad, que lo enganchás en esta pieza. Esta pieza de enganche. Este gancho no lo puede abrir un nene. Viene en diferentes medidas también. Si querés más alto, si querés más ancho, también podés adquirirlo en otras publicaciones.